Les llaman un cordial y afectuoso saludo. Hoy les voy a mostrar lo que es el proceso de gestión de cambios dentro de la fase de transición del servicio en nuestra serie de Fundamentos de ITIL. ¿Cuál es el objetivo de este proceso? Entonces, asegurar que de una forma controlada los cambios sean registrados, evaluados, autorizados, priorizados, planeados, probados, implementados, documentados y revisados. Comprende, como su nombre lo indica, todo lo que tiene que ver con los cambios. Algunas definiciones al respecto. Entonces, como tal, la gestión de cambios es el encargado de controlar todos los cambios, reduciendo al mínimo la interrupción de los servicios de TI cuando se realicen. Como tal, ¿qué es un cambio? Entonces, es la acción de añadir, modificar o eliminar cualquier cosa o aspecto que pueda tener una afectación en los servicios de TI. Registro del cambio. Entonces, como su nombre lo indica, es un registro con los detalles del cambio. Se hace por cada solicitud de cambio que haya y también debe hacer referencia a los elementos de configuración afectados. Realmente aquí se incluyen los activos del servicio. Requerimientos de cambio. Entonces, es la solicitud formal para realizar un cambio donde se incluyen los detalles, tanto técnicos como no técnicos, y el presupuesto que se estableció para dicho cambio, en caso que sea requerido. El alcance. Entonces, esto cubre lo que tiene que ver con activos y elementos de configuración. Asimismo, esto es delimitable dependiendo del cambio, la organización. Y aquí se excluyen lo que tienen que ver los cambios de estrategia del negocio. Modelo de cambio. Entonces, permite predefinir los pasos necesarios que se deben tomar para manejar un determinado tipo de cambio. Ya lo vamos a ver más adelante los distintos tipos de cambio. Por ahora, entonces, es el orden secuencial para tomar medidas con las dependencias que ya están establecidas o definidas, así como las responsabilidades de las autoridades de cambio, duración y ventanas de acción o de mantenimiento para hacer dicho cambio y los trámites de escalamiento. Por ejemplo, ¿a quién se debe contactar y cuándo? Seguimos con la presentación. Ahora, les quiero ilustrar que existen dos comités dentro de este proceso. El primero es el comité asesor de cambios, o CAB, en sus siglas en inglés, que es el grupo de personas asignadas del proveedor de servicios de TI, del negocio y en algunas oportunidades también terceros que dan soporte en la evaluación, priorización, autorización y programación de los cambios. Asimismo, existe el comité asesor de cambios de emergencia, o ECAB, que es el subgrupo del comité anterior que toma decisiones sobre los cambios de emergencia que valga la redundancia y este comité ayuda al gerente de cambios en la evaluación de cambios de emergencia y decidir si deben ser autorizados o no. y ahora como les decía anteriormente aquí están los distintos tipos de cambio. El primero es el cambio estándar, es un cambio de bajo riesgo que ya está preautorizado, también debe seguir un procedimiento ya definido y en la mayoría de casos no se requieren solicitudes de cambio. el segundo es el cambio normal que no hace parte ni del cambio estándar ni del otro tipo de cambio que es el cambio de emergencia que también sigue una serie de pasos establecidos en el proceso y tiene su propio proceso. Y este es el tipo de cambio que son los cambios de emergencia que es un cambio que se debe introducir tan pronto como sea posible. Es un cambio de máxima prioridad o de alta prioridad también sigue un procedimiento puntual para esos tipos de cambio. Bueno, aquí las fuentes y espero que les haya interesado el video. En la parte inferior tienen para que le den me gusta, para que se suscriban al canal y nosotros nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Adiós.